Mire, don Teodoro, escuchándole a usted, creo que es evidente que los problemas que ustedes tienen no los van a resolver cambiando de sede. Ayer escuché una denominación amable, incluso condescendiente, hacia el jefe de su partido, hacia el señor Casado. Le llamaban jefe de la oposición. Yo podría ser amable con usted y llamarle secretario general del partido de la oposición. Lo que pasa es que usted y yo sabemos que eso ya no es cierto. En España nunca ha existido una figura regulada que fuera el jefe de la oposición, pero es verdad que hubo un tiempo en el que la praxis del bipartidismo hacía que se reconociera simbólicamente esa figura y ustedes pudieron ser un partido de gobierno y un partido de oposición. Eso ha terminado, señorías. Yo entiendo la nostalgia, la nostalgia de algunos poderes económicos, de sus brazos mediáticos y la nostalgia de ustedes respecto a una época que ya terminó, señoría. Pero esa nostalgia choca con la realidad. La realidad es que yo le estoy hablando desde el Gobierno. La realidad es que las grandes decisiones de país las va a tomar un Gobierno de coalición y el bloque de la investidura. Y que los grandes debates de país no los vamos a tener con ustedes. Los vamos a tener en el seno del Gobierno de coalición y con el bloque de la investidura. Y, mientras tanto, ustedes van a seguir compitiendo para ver quién hace más ruido desde el escaño con Vox. Buena suerte, don Teodoro. Señoría, solo hay una fuerza política con representación parlamentaria en España que hace abiertamente apología de la violencia callejera, que alienta y que practica la violencia callejera. Y son ustedes, señoría. Y ya que estamos enseñando fotografías, esta es usted, señoría. Es usted posando ufana frente a la estatua de largo caballero vandalizada por sus cachorros en la que puede leerse, rojos no, asesino. En este país, señoría, solo hay una fuerza política con representación parlamentaria que hace ostentosamente apología del terrorismo. Y son ustedes. Mire, señoría, esta es usted reivindicando la memoria de un terrorista condenado por terrorismo. Ustedes han reivindicado, además, los gobiernos terroristas de la dictadura franquista. Y lo único que le puedo yo decir, frente a una organización política con representación parlamentaria que reivindica y practica la violencia callejera y hace apología del terrorismo, cordón sanitario antifascista. Señoría, sí, veo series y películas, leo novelas y leo ensayos. Y le recomiendo que lo haga, que se reserve usted también tiempo para hacerlo, porque eso no le viene mal a ningún responsable político. Para no decepcionarle, le voy a referenciar una serie que me recomendó ver el presidente del Gobierno. La serie se llama Barón Noir. Allí se explica una lección política muy importante y que ustedes han experimentado en carne propia. La política, señoría, muchas veces consiste en ocupar espacios. ¿Qué espacio les queda a ustedes por ocupar? Ustedes fueron un partido muy importante en este país, llamados a ser el gran partido bisagra que hubiera servido para mantener los consensos de un sistema político muy bien armado. Sin embargo, ustedes fueron ambiciosos e hicieron la apuesta del doble o nada. Y resultó nada. ¿Y sabe lo que les pasa ahora, señoría? Que ustedes no tienen espacio. Voy a hacer un augurio aquí en sede parlamentaria. Creo que a ustedes les va a absorber el Partido Popular y que al final lo que algunos de sus dirigentes, cuando estén dentro del PP, les va a quedar es básicamente competir con la ultraderecha para hacer ruido, no para gobernar España.